Buenas, soy Domingo Palaciosceña y junto a los profesores Román Marconot y José Manuel Delfa vamos a impartir la asignatura. Concretamente este es un vídeo de presentación para contaros a grandes rasgos y de manera introductoria algunos aspectos importantes de la asignatura. Lo primero de todo es que tenéis que leeros todo el material que vamos a colgar de la asignatura. Leyendo todo el material desde el principio podréis saber las normas y las reglas del juego para entender, comprender e ir siguiendo la asignatura de manera continua. Otro aspecto relevante es que los cinco bloques prácticos que van a costar de la asignatura vais a ver que son el cuerpo, la imagen y la percepción, las habilidades motrices, actividades físico-artísticas expresivas, la actividad física y salud y los juegos y actividades deportivas. En esta asignatura vamos a intentar dar una introducción y una visión general de la educación física pero son en estos cinco bloques que previamente he mencionado donde nos vamos a centrar. Bien, concretamente es necesario que os deis cuenta que al cláusulo de profesores pensamos que la educación física se debe aprender de una manera transversal y sobre todo a través de juegos. Nunca debéis olvidar de que vamos a manejar niños, no adultos y muchas actividades que hagamos van a tener que estar adaptadas a lo que es el tipo de alumnado. Bien, concretamente otro aspecto importante es el sistema de evaluación. Concretamente en la asignatura va a haber cuatro partes. Una, que va a ser el trabajo grupal con cinco sesiones, cada una de ellas asociada a cada uno de los cinco bloques que he mencionado previamente. En total los trabajos grupales serán la entrega de cinco sesiones, un 25%. Después habrá un seminario práctico voluntario en el que un día durante dos horas haremos de manera práctica una clase presencial haciendo actividades de cada uno de los cinco bloques. Eso será un 10% más o menos. Después habrá un examen teórico online, vuelvo a repetirlo, online. El examen se hará desde vuestro terminal, desde el lugar donde deseáis, que será un 30%. Y finalmente una sesión práctica, ¿de acuerdo? Obligatoria de evaluación, que costará de un 35%. Es importante que tengáis en cuenta que esta sesión práctica de evaluación final es obligatoria a su presencialidad. De ningún modo se puede evitar. Es necesario que vengáis. Bien. En general, toda esta información la vamos a ir desarrollando en la asignatura a través de vídeos y de videoconferencias. Y vamos a estar a disposición vuestra para resolver cualquier tipo de duda y de pregunta. Además, la asignatura vais a ver que todos los contenidos se van a ir abriendo y poniendo en acceso de manera progresiva y paulatina para que hagáis un seguimiento continuado de la asignatura de los contenidos teóricos, de las lecturas y de las actividades. Bien. Una vez contado esto, simplemente daros la bienvenida a la asignatura y me tenéis a mí y al resto de profesores a vuestra disposición. Un saludo.